Que se va de infinito Quiero que se oí que vivirán Como yo perdí Después de quererte tanto Quiero hacerlo todo Por amor Esta noche no saldría a tu mar Si no me esclavo, ella va a hablar Y con esa fuerza de voluntad Que me va a dejar con el alma enferma Ahí es que quiero hacerlo todo Por amor Quizás esta noche Sea mi noche ideal Quiero sentirme Viva una vez más Dice Este caso es realidad En mi amor Necesito buena Volumen de mente Y quíteme esta soledad No lloré Que te vaya aburrido Y si no te cuento el cielo En la vida Te cuento lo que siempre me veo Que te vaya aburrido Que no te vaya mal Dime te importa Dime tu amor 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 Y cuéntame la verdad Que me han dejado se derrumbar No podrías comportar Tu cadastro falta de ayer Yo simplemente soy de esa clase Nada es muy común en nuestro día Las cartas de amor, el beso en la mano Muchas manchas de jardín entre las sombras del mar Voy vestir igual que cualquiera Vivo con la vida de hoy